La policía ha desmantelado en Valencia el primer laboratorio itinerante de drogas de síntesis hallado en España. En la operación han sido detenidas nueve personas con edades comprendidas entre los 28 y 39 años y se han intervenido 21.000 pastillas preparadas para su distribución. Además, se han incautado de una gran cantidad de sustancias con las que se podían haber producido otras 40.000 pastillas, así como una prensa hidráulica para elaborar los comprimidos. La máquina no permanecía más de un mes en el mismo domicilio. A lo largo de la investigación, que comenzó a finales de 2009, el laboratorio había sido trasladado de lugar en tres ocasiones por motivos de seguridad.